kiko la quema así mismo mi gente vamos de nuevo con el caso kiko la quema recientemente yo le hice un vídeo a ustedes explicándole quién es kiko la quema pero lo voy a pasar por arriba y le voy a dar una primicia de quién es kiko la quema o no una primicia le voy a decir un poquito para la gente que no están enterados sobre este caso de quién es kiko la quema kiko la quema es un presunto delincuente activamente buscado por la policía nacional de república dominicana hace aproximadamente una semana que el presidente de la república dominicana luis abinadel corona le sugirió a kiko la quema que se entregara por la vía más factible pues aquí con la quema lo acusan de microtráfico y unos cuantos delitos más junto con él hay unos implicados que supuestamente están a la huida con él luego de una semana de búsqueda activamente por el ejército la policía todo un equipo completo buscando al famoso kiko la quema todavía no han dado con él han agarrado familiares para ponerle como ponerlo entre la espada y la pared aquí con la quema agarrando familiares incluso hasta la hija de kiko la quema la detuvieron la policía ha agarrado a todo el mundo que tenga arraizgo con kiko la quema para ver si se entrega y kiko la quema no se ha entregado hace varios días en un helicóptero andaban rondando una loma donde supuestamente estaba trincherado o o está trincherado porque todavía no ha aparecido el famoso kiko la quema con su secuace entonces hubo uno presuntamente vinculado aquí con la quema que lo linchó la policía supuestamente porque éste lo enfrentó en el momento de verse acorralado hubo otro que se entregó voluntariamente luego de este acontecimiento con el que lincharon y días después se entrega otro supuestamente vinculado a kiko la quema y ese es el tal bocú apodado bocú vamos a leerle un poquito sobre este último acontecimiento con respeto al caso de kiko la quema chequen esto escuchen dice el encabezado hija de vinculado con kiko la quema dice que entregó a su padre a la pene o sea policía nacional y no aparece pidió a las autoridades que den noticias sobre el paradero de su padre ahora vamos a entrar en materia caroline ariani santana hija de juan a maurinova ortiz alias bocú indicó este lunes que luego de dos días de la entrega voluntaria de su padre a las autoridades por supuesta vinculación con kiko la quema este no aparece la joven manifestó ante la prensa que ella acompañó a su padre el viernes a las cinco de la tarde a poner a disposición de las autoridades tras entregarse o mejor dicho tras enterarse que lo buscaba la policía nacional por supuesta vinculación con el microtraficante jose antonio figuero bautista alias kiko la quema santana aseguró que cuando fue a llevarle la comida al destacamento de san cristova ayer domingo al mediodía no lo encontró allí y tampoco en cambita además indicó que las autoridades no le dan mayor información al respeto ya que indicaron que él estaba en manos del DICRIN o sea central de investigaciones criminales escuchen bien escuchen bien señores ahora Bocú no aparece según las informaciones que tenemos aquí dice ya que le indicaron que él estaba en manos del DICRIN pero este organismo no da la cara o sea ella fue al destacamento donde dijeron que lo tenía ahí no estaba Bocú entonces arrancó para cambita donde le dijeron que podría estar allí no lo encontró le dijeron que estaba bajo investigaciones con el DICRIN allí no lo encontró tampoco y que habrá pasado con Bocú nadie sabe seguimos leyendo así mismo expresó que su padre se dedicaba o se dedica a la desabolladura y pintura de vehículos que solo estuvo detenido en una ocasión o sea en su vida entera alias Bocú ha estado detenido una sola vez y que si él es amigo de Kiko la quema o sea la hija confirmando él es amigo de Kiko la quema pero que no está involucrado en actividad criminal alguna con Kiko la quema mi papá tiene mucho tiempo que no trabaja con él tiene casi dos años viviendo en el cacao eso es un lugar allá en San Cristóbal mi papá ni siquiera sabía que lo estaban buscando dice la hija y yo fui quien le dije que se entregara que lo estaban buscando y yo lo entregué a las autoridades esto es la hija de Bocú que está afirmando eso además pidió a las autoridades que le den noticias sobre el paradero de su padre del cual no sabe desde el día que lo entregaron ya ustedes saben uno cayó abatido después uno se entregó días después se entrega otro que es este que estamos leyendo aquí Bocú o sea la hija dice que fue ella que lo entregó y así están las cosas con el caso Kiko la quema mi gente le seguimos dando continuidad para traerle lo más reciente sobre este caso déjenlo comentario hay que ustedes piensan con respeto a esto Bocú no aparece hasta el día que estoy leyendo esto quién sabe mañana o ahorita denle like al contenido suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones si no me están siguiendo en las demás redes sociales les invito a que me sigan tanto en instagram en facebook en tiktok en twitter en todos los lados aparezco como el berro music ahí en la descripción de este vídeo yo le voy a dejar los enlaces de mis redes sociales principales a las cuales subo estos contenidos también y si usted me está mirando por la red social que no es youtube les invito a que vaya a youtube y se suscriba a mi canal así que ya ustedes saben nos vemos en otra entrega que papá dios me los bendiga bye po el enemi quiere quitarme la corona cuando ve que estoy fluyendo de una vez asoma